de la mañana. Está descendiendo la temperatura, esto a consecuencia de un nuevo sistema frontal. Hay también pronóstico de precipitación, un cielo mayormente nublado, esto en un 50%. La temperatura máxima se estima que solamente esté alcanzando 13 grados centígrados, que nuevamente en el transcurso de la mañana estaremos amaneciendo con temperatura de un solo dígito. En el transcurso de la noche vuelve a descender, marcando los 11 grados. Para el día jueves va a continuar activo este pronóstico de lluvia, un cielo nublado, la temperatura máxima de 16 con mínima de 13 a 14 grados centígrados. El día viernes también se esperan tormentas dispersas. El pronóstico de lluvia incrementa hasta en un 70% la temperatura máxima alcanzando 12 grados centígrados y vuelve a descender la temperatura en el transcurso de la mañana y también por la noche, oscilando el termómetro de los 6 a los 8 grados centígrados. Para el día sábado disminuye la probabilidad de lluvia, pero no se descarta si activó en un 10% la temperatura máxima alcanzando los 14 grados centígrados, mientras que en el transcurso de la noche va a descender el termómetro, marcando los 8 grados celsius. Para el día domingo nuevamente sale el sudecito, se despeja completamente el cielo, no hay pronóstico de lluvia, la temperatura máxima alcanzando los 19 a 20 grados centígrados y la mínima que oscila de los 11 a los 12 grados celsius. Le comento lo más relevante que está sucediendo a nivel nacional, el sistema frontal número 24 de la temporada ya se desplaza por el oriente y el sureste del territorio nacional, esto mismo está ocasionando ligeras lluvias, un descenso en las temperaturas y también la masa de aire frío que venía impulsando este sistema frontal se refuerza y está ocasionando para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, para la península de Yucatán lluvias, como le estamos viendo para Cancún. La temperatura por la tarde va a continuar agradable, aunque hay inestabilidad en el ambiente. Máxima 28, mínima de 23 grados centígrados, en Mérida 34 con 23, un cielo parcialmente nublado, se despeja completamente para Tuxtla Gutiérrez con una máxima de 34 en Veracruz, una máxima de 27 con mínima de 22 grados centígrados y un cielo parcialmente nublado. Para Acapulco 32 con 23, un cielo despejado, al igual que para Reynosa, para Torreón, con máximas de 23 grados centígrados, las mínimas que oscilan de los 11 a los 13 grados Celsius. Para Celaya, un cielo parcialmente nublado, ambiente fresco para esta noche de martes, 14 grados centígrados, máxima de 24. Estas mismas condiciones y temperaturas para Guadalajara, para Mazatlán, en Chihuahua un cielo despejado, aunque ambiente bastante frío en el transcurso de esta noche, marcando el termómetro un solo dígito de 7 a 9 grados centígrados. Para el territorio tejano, se despeja completamente el cielo, la temperatura máxima oscilando de los 18 a los 22 grados centígrados, 11 como mínima para el paso, 13 para Macallan y ya por último le informo que también habrá el ingreso de un nuevo sistema frontal, como ya le comentaba, el número 25 de la temporada, que este mismo se va a estar desplazando por todo el norte y el noreste de la República Mexicana y estará trayendo el descenso marcado en las temperaturas y el pronóstico de lluvia, como ya le comentaba, para los próximos días y en Tijuana un cielo parcialmente nublado para el noroeste, las temperaturas máximas oscilando de los 18 a los 20 grados centígrados, con mínimas de los 10 a los 11 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente martes.